No me mates a mí, lo quiero bonito, déjamelo amigo. No quiero más agilenses como el del jefe de Arpa. Sí, es mi objetivo, son para mí. El hombre que me robó lo que me pertenecía. ¿No sabes quién soy yo? Siempre supe que un día u otro te encontraría. El hombre que me robó lo que me pertenecía. El que me robó el nacimiento. Yo soy al que le robaste todo lo bueno que tenía. Y ahora, tras el sacrificio de nuestros hermanos, después de treinta largos años, finalmente nos encontramos. El hermano de la luz y el de la oscuridad. ¿Necesita también su ADN? Sí, quiero una muestra mientras sigue vivo. Es para corregir las mutaciones de los soldados Genoma. ¿Y entonces podremos curarlos? No, aún deberemos hacernos con el ADN de Big Boss. ¿Ya han aceptado nuestras exigencias? Aún no. No las aceptarán. Son todos unos hipócritas. Todos y cada uno. ¿Es esa tu opinión como kurda? Siempre anteponen la política. Exacto. Por eso quieren evitar cualquier filtración acerca de su querida nueva arma nuclear. Jefe, parece que nuestro amigo se ha despertado. Definitivamente sí nos parecemos. ¿No opinas así, hermanito? ¿O debo decir hermano mayor? No estoy seguro, pero en fin, no importa. Somos los últimos hijos supervivientes de Big Boss. Soy yo. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué? ¡Esos idiotas! Bueno, Raven. Iré enseguida. No van a aceptar nuestras exigencias. Así que lanzaremos el primer ataque dentro de 10 horas. ¡Malditos yankies! Parece ser que nos equivocamos. Algo no cuadra. Normalmente los americanos son los primeros en sentarse a negociar. ¿Deben creer que tienen un as escondido en la manga? O sea que ha llegado la hora. Vamos a lanzar ese pepino nuclear y poner punto final a la historia. Debo encargarme de los detalles del lanzamiento. Te quedarás al mando, Ocelot. ¿Y tú qué dices? ¿Te quedas al espectáculo? No me interesa. Iré a alimentar a la familia. ¿Prefieres tus lobos a mi espectáculo? Ocelot, no la cagues como con el jefe. Tranquilo, solo fue un accidente. No creía que un chupatintas como él fuese un tipo duro. Pero sus defensas mentales se reforzaron con hipnoterapia. Jefe, ¿qué pasa con el ninja? Ya ha matado a doce. Quien quiera que sea es un lunático. Que me cortó la mano. ¿Pero cómo ha podido entrar aquí? Quizás hay un espía aquí dentro. Mantis murió. Además hay que descubrir que mató a Baker y a Autopus. No tenemos tiempo, así que date prisa con tu espectáculo de tortura. ¿Tortura? Esto es un interrogatorio. Lo que tú digas. Hasta luego, hermano. Tu chica sigue viva en este mundo. ¿Meryl? Ya nos veremos, guaperas. Oh, una vez elige víctima ya no piensa en ninguna cosa más. Y a veces incluso se enamora de ellas antes de acabar con su vida. Por fin los dos solos. ¿Cómo te sientes, eh? Tirando. Me he echado una sistecita en esta asquerosa cama. Lástima que durmieses solo. Me alegra por ti. Es una buena cama, ¿no? Y te voy a mostrar algunas de sus características. ¿Dónde están mis cosas? Ah, tranquilo. Están todas ahí. Washington se arriesgó bastante al enviarte aquí, ¿sabes? Alguien debe de confiar mucho en tus capacidades. ¿Mensajero? Entonces, Metal Gear va armado con un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? ¿Por qué no le pides a Campbell que te lo cuente todo? ¿El coronel? Por cierto, obtuviste un disco óptico del presidente Baker, ¿no es así? ¿Y qué si lo hice? Es el único disco. ¿No hay otros datos? ¿Qué quieres decir? ¿No hay una copia? Si no, da igual. Meryl, ¿está bien? No ha muerto aún. Wolf debe de estar sintiéndose generosa. Pero si quieres que siga viva, será mejor que empieces a responder a mis preguntas ahora. Tenías en tu poder una llave. ¿Dónde están las otras dos? ¿Qué truco encierran esas llaves? ¿Truco? Esa maldita rata de presidente dijo que hay algún truco para usar la llave. No tengo ni idea. Ya veo. No hay problema. Vamos a jugar a un juego, Snake. Y descubriremos qué tipo de hombre eres realmente. Cuando el dolor se haga insoportable, date por vencido y acabará tu sufrimiento. Pero si lo haces, la chica será para mí. Si pulsas el botón círculo repetidamente, puedes restaurar tu vida. Si quieres rendirte, pulsa el botón seleccionar. Cuando tu vida llegue a cero, la partida se acabó. Y no hay continuación, amigo. Ni se te pase por la cabeza usar autodisparo o lo sabré. Voy a aplicarte en el cuerpo una corriente de alto voltaje. Si es solo durante un tiempo breve, no te matará. Eres un tipo duro, Snake. Pero tengo malas noticias para ti. No eres un prisionero de guerra. Tú eres un rehén. No existe convención de ginebra. Y nadie acudirá a salvarte. ¿Empiezas a asustarte un poco? Bien. Así me gusta. Ok. Empecemos, pues. Ok. Allá vamos. Ok. ¿Qué te ha parecido a eso? ¿Le damos otra vez? Has tenido bastante. Aún no hemos acabado. ¿Aún aguantas? ¿Quieres que siga? ¿Resistirás una vez más? Eres un tipo muy fuerte. Bien. Creo que has tenido bastante. Se nota que eres el hermano del jefe. Tu hermano es un hombre increíble. ¿Quién si no podía derribar dos F-16 con un helicóptero Hain? El proyecto Enfant Terrible no fue un fracaso total. Él es el hombre que podría convertir mi sueño en realidad. Ya hay. ¡Mirad gritos! No. No. No, no, no. ¿No tienes nada? ¿Ah?! Creo que tengo un compañero. ¡El jefe de Arpa! ¡Vaya hedor! ¡Joder! ¡He resfriado! ¡Esa zorra se llevó mi ropa! ¡Ah! Snake, ¿cómo está? He estado mejor. ¿Y Meryl? La han cogido. ¡Mierda! Snake, el gobierno ha decidido no ceder ante las demandas. Estamos tratando de ganar más tiempo. Vamos, coronel. ¿Por qué no deja de hacerse el tonto? Lo siento por Meryl, pero ya estoy harto de mentiras. ¿De qué diablos está hablando? Metal Gear fue diseñado para lanzar un nuevo tipo de cabeza nuclear, ¿no? Usted lo sabía perfectamente, ¿verdad? ¿Por qué intentaba ocultarlo? Lo siento. No quería contarlo, ¿eh? Veo que ha cambiado mucho. Metal Gear. Avanzada investigación secreta de armas nucleares. ¿Está enterada la Casa Blanca? ¿Qué saben de esto? Por lo que yo sé, ayer mismo el presidente no había sido informado acerca del proyecto Rex. Saber solo lo básico. Esa es la idea, ¿no? Son tiempos muy sensibles. Incluso las pruebas nucleares menores causan agitación. Rechazo convincente. Sí. Y mañana el presidente y su colega ruso tienen previsto reunirse para firmar el acuerdo Star 3. Ya veo. Esa es la razón de la fecha límite. Exacto, Snake. Por eso es importante que el ataque terrorista no se haga público. Ni siquiera hemos ratificado todavía el Star 2 o tratado la cuestión de TDMs. Es algo que afecta a la reputación del presidente y América como superpotencia dominante. O sea, ¿el patriotismo es su excusa para ignorar la Constitución? Por favor, Snake, deténgalos. ¿Y por qué? Porque solo usted puede hacerlo. En ese caso, dígame toda la verdad sobre ese tipo de cabeza nuclear. Ya se lo dije antes. No conozco los detalles. No creo lo que dice. Si la situación es tan grave, ¿por qué no se aceptan sus exigencias? Entreguémosles los restos de Big Boss. Verá. O es que existe alguna razón para no hacerlo. Alguna cosa que todavía no me ha dicho. Públicamente, el presidente ha expresado su rechazo a los experimentos eugénicos. Y no queremos que la existencia del ejército Genoma se haga pública. ¿Y esa es la única razón? Váyase al infierno. Lo siento. El cadáver del jefe de Arpa está aquí. Y hace justo a mi lado. Pobre hombre. Pero es extraño. Por su aspecto y olor, parece que lleva muerto varios días. Y también le han extraído toda la sangre. ¿La sangre? ¿Quizás para retardar la descomposición? No tengo ni idea. Pero el jefe murió hace solo unas horas, ¿no? Sí. Pero ya ha empezado a descomponerse. ¿Por qué lo habrán hecho? ¿Había algo en su sangre que ellos querían? Lo dudo. Estoy encerrado aquí. No tenemos elección. Olvídese de las llaves. Lo más importante ahora es destruir Metal Gear. Siento dejarlo todo en sus manos, pero es lo único que puedo hacer. Salga de ahí y diríjase a la torre de comunicaciones. Además, ¿qué? Meryl, ¿no? Sí. La salvaré. Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué diablos estás tramando, eh? Snake, llegó el momento. Ocelot te llama. Ok, te lo diré una vez más. Si pulsas el botón círculo repetidamente, puedes restaurar tu vida. Si quieres rendirte, pulsa el botón seleccionar. Cuando tu vida llegue a cero, la partida se acabó. Y no hay continuación, amigo. Yo he luchado en Afganistán, Mozambique, Eritrea y el Chad. Entre las guerrillas, Mohajadín me conocían y temían como Shalashashka. Fui entrenado por la GRU rusa. No soy un gusano de la KGB. Para mí esto no es tortura. Es un deporte. Sois todos un montón de sádicos. No me confundas con esos idiotas en uniforme. ¿Qué? ¿Empezamos ya? Ok, allá vamos. ¿Qué te ha parecido eso? ¿Le damos otra vez? ¿Has tenido bastante? Aún no hemos acabado. ¿Aún aguantas? ¿Quieres que siga? ¿Resistirás una vez más? ¿Eres un tipo muy fuerte? Bien, creo que has tenido bastante. ¿Vivimos en una época triste? Imperialismo, totalitarismo, perestroika. La Rusia del siglo XX tuvo muchos problemas, pero al menos tenía una ideología. Rusia hoy no tiene nada. Se debaten entre la libertad y el orden. Y con ese tipo de lucha ha nacido un nuevo espíritu de nacionalismo. El jefe tiene un buen y poderoso amigo en el gobierno ruso. Actualmente ese hombre es el jefe de las Petsnaz. Y ha aceptado adquirir este nuevo sistema de armas nucleares. El Jaen fue solo una entrega inicial. No sé, ¿estás ahí por dinero? No necesito dinero. Quiero que Rusia renazca para liderar un nuevo orden mundial. El Jaen fue solo una entrega inicial. ¿Está bien, Snake? Sí, nada de qué informar. Snake, ¿hay algo que pueda hacer? Sí, me duele el brazo. Pobre Snake, incrementaré el nivel de analgésicos en su sangre. Bien, pero no me meta más Benzedrina. Esa mierda me pone frenético. Supongo que no te sientes tan mal, entonces. Snake, ponte el controlador pegado al brazo. ¿Qué? Tranquilo, te sentirás mejor. ¿Eh? Ok, allá voy. ¿Cómo te sientes, Snake? ¿Un poco mejor? ¿Cómo lo has hecho? He estimulado las fibras musculares con la nanomáquina. Y eso es casi todo lo que pueda hacer por ti. No, mi, por favor, háblame. Dime algo que me haga olvidar este dolor. ¿Qué puedo decir? Lo que sea. Yo no soy muy habladora. Por favor, háblame de ti misma. ¿De mí? Eso será difícil. ¿De tu familia? No es un tema que me divierta. Yo no tengo familia. Bueno, espera. Hubo un hombre que dijo que era mi padre. ¿Y dónde está? Murió. Y yo lo maté. Big Boss. ¿Qué? ¿Big Boss? No lo sabía. Tú no podías saberlo. Ocurrió en Zanzíbar hace ya seis años. Solo Snake y yo sabemos la verdad auténtica de lo que ocurrió allí. ¿Es... es cierto? ¿Era Big Boss de verdad tu padre? Eso es lo que dijo. Y eso es todo lo que sé. ¿Y sabiéndolo tuviste el valor de matarle? Sí. ¿Cómo? Él lo deseaba. Además, algunos necesitamos matar. Es un parricidio. Sí. Ese era el trauma al que se refería Mantis. El trauma que ambos compartimos. ¿Y por eso dejaste Foxhound? Mejor digamos que necesitaba estar solo un tiempo. Y Alaska era el lugar perfecto. Snake. Yo no tuve tampoco una familia. Solo un hermano mayor que me envió al colegio. Ni siquiera teníamos vínculos de sangre. Y era mucho mayor que yo. ¿Y dónde está ahora? Está muerto. Lo siento. Snake. ¿Hay alguna mujer en tu vida? Cuando has estado en tantas guerras como yo, es difícil confiar en nadie. ¿Amigos? Roy Campbell. ¿Sigues llamándome amigo? ¿Solo él? No, tenía otro amigo. Frank Jagger. ¿Eh? El teniente más fiel a Big Boss. Y el único miembro de Foxhound que haya recibido el nombre clave de Foxhound que haya recibido el nombre clave de Foxhound. Grey Foxhound. Yo aprendí mucho de él. Pero, ¿quisisteis mataros el uno al otro? Sí, es cierto. Lo recuerdo. En Zantíbar. Pero no fue nada personal. Éramos solo profesionales en bandos supuestos. Nada más. ¿Y sigues llamándole un amigo? Cuesta creerlo. La guerra no debería matar la amistad. Es una locura. Le conocí en el campo de batalla. Había caído prisionero de Outerhaven. Pero a mí no me parecía un prisionero. Siempre se mostraba frío y preciso. Yo solo era un novato. Y él me enseñó el oficio. ¿Y le conocías bien? No. Nunca hablamos de nuestra vida personal. Era una norma no escrita. Cuando volví a verlo en el campo de batalla, ya éramos enemigos. Luchábamos sin almas en un campo de minas. Sé que a muchos les puede parecer extraño. Éramos solo dos soldados cumpliendo órdenes. Era como un deporte. Los hombres y sus juegos. Sois animales salvajes. Tienes razón. Somos animales. Y si erais amigos, ¿entonces cómo explicarías la actitud del ninja? No lo sé. Son tus genes. Ellos son los que te predisponen a la violencia. Veo que te gusta hablar de genes, Naomi. ¿Por qué te metiste en todo esto de la investigación genética? Nunca supe quiénes eran mis padres, ni tampoco qué aspecto tenían. Supongo que me metí en genética porque quería descubrir por qué soy como soy. ¿Y estudiaste sobre el ADN? Sí. Pensé que si estudiaba mi estructura genética, sabría quién era realmente. Pensaba que analizando la información genética de una persona, se podrían desvelar los puntos negros de la memoria. ¿Almacena memoria el ADN? No estoy segura. Pero sabemos que el destino genético de una persona lo determina la secuencia de las cuatro bases en su ADN. ¿Y cuál será mi destino? Tú conoces mi secuencia de ADN, ¿no? ¿Tu destino? Lo siento, no tengo ni idea. Claro que no. Eres un científico, no una pitonisa. Mi estómago. ¡Mierda! Otacón, ¿te encuentras bien? Sí, gracias al camuflaje óptico, sin duda. Quiero pedirte un favor. Te necesito. Esperaba que me lo pidieses. ¿Qué debería hacer? Me han capturado. Estoy encerrado en esta celda. ¿Qué celda? Cerca hay una gran máquina de tortura. Ok, ya lo sé. Está cerca. Llegaré ahí enseguida. Gracias. ¡Eh, eh! ¡Aquí! ¿Qué pasa? ¡Soy yo, Otacón! ¡Te han capturado! ¡Venga, sácame de aquí! ¡Suéltame! ¡Me duele! ¡Rápido! ¿Es así como sueles pedir un favor? ¡Suéltame! ¡Es como una jaula sucia! ¡Vaya peste! Mira a ese hombre. ¡Es el jefe de Arpa! Si no te das prisa y me sacas de aquí ahora, acabaré tendido junto a él. ¡Esos bastardos! Este cerrojo no se abrirá con una tarjeta. Abre con la llave que llevan los soldados. ¿Qué haces tú aquí, entonces? Pensaba que tendrías hambre. Si necesitas comida, te traeré más más tarde. También tengo esta tarjeta nivel 6. Te sacaré de esta sala de tortura. Toma, y coge esto. ¿Qué es esto? ¡Es un pañuelo! Me lo dio la misma Sniper Wolf. ¿Por qué? No sé por qué, pero ella me trata bien. Eso me suena al síndrome de Estocormo. Me encargaba aquí de los perros. Cuando llegaron los terroristas, pensaba acabar con todos los perros. Pero Sniper Wolf lo impidió. Incluso me dejaba alimentarlos a veces. A ella le gustan. Debe ser una buena persona. No le hagas daño. Despierta, idiota. Ella es la que le disparó a Meryl. Bien, no puedo hacer más. Piensa en lanzar una bomba nuclear. Y debo impedírselo. Para eso tendrás que pasar por la torre de comunicaciones. Primero tienes que sacarme de aquí. Hago todo lo que puedo. El guarda tiene la llave. Tendrás que deshacerte de él. ¡Tú bromeas! No soy un soldado. No sé cargarme a nadie. Pues debes. ¡Me matarán! Cielos, está regresando. Hasta luego. Espera. Cielos, está regresando. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Snake, por favor, sálvate tú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Qué está en los genes? ¿Qué? Mi abuelo ya había muerto cuando me enteré de su existencia. Nunca llegué. Snake, buena suerte. ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 Snake, esa es la puerta hacia la pasarela. No se abrirá ni usando una llave. ¿Eh? ¡Ah, claro! Lo había olvidado. ¿Es que sabes algo, Otacon? Esa puerta a veces se hiela debido al intenso frío del exterior. La próxima vez avísame antes. ¡No lo hagas de válido! No lo hagas de válido, gracias. ¡No lo hagas de válido! No lo hagas de válido, otra vez, de ser la mierda. Fueron en el archivo. ¡Gracias! ¡No! ¡Viol! Muchas gracias. ¡Este es el truco! ¡Esto escribe el truco! Gracias por ver el video. 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 ¡Muere! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Solo quiero asegurarme bien. ¿Es este el camino que lleva a donde guardan Metal Gear? Sí. La entrada a la base subterránea de mantenimiento está en la parte de atrás del campo de nieve que hay delante. Ok. Busca un lugar seguro para esconderte un rato. Yo me voy bajo tierra. Lo sé, lo sé. No tienes por qué decírmelo. Y déjame en paz un rato. No intentes convertirte en un héroe. De acuerdo. Llámame si me necesitas.